Fue un 19 de noviembre de 2004, que era el día que justo cumplí 30 años. Entramos a hacer surf con un par de amigos, uno surfaba, había otro que quería aprender. Yo ese día, la verdad que no estaba con muchas ganas de hacer surf. Empecé a remar, básicamente de lado a lado, porque la ola no era muy buena. Después de un rato de tomar alguna ola, tomo una ola, subo la ola en la pared, bajo. Cuando voy a subir de nuevo veo que la ola no vale la pena. Unto mis dos brazos y me dejo caer hacia el costado. Cuando entro al agua siento una puntada fuerte en el cuello y una electricidad enorme, que fue lo que me inmoviliza. En un principio pensé que duraría unos segundos. Cuando vi que no era así, vi que era lo que podía mover y lo único que me quedaba de movilidad eran los brazos, ya no las muñecas. Lo junté, entonces empezaba a pegar y tratar de sacar la cabeza hacia afuera para poder respirar. Y bueno, eventualmente esperar de que me sacara la gente o que estaba afuera o adentro. Hasta que llegó un momento que vi que dependía de mí y empecé, bueno, una más, una más, una más. Ahí sale una de las personas que estaba haciendo SERV, que es la que le llamo y eventualmente se da cuenta. No sé por qué en el momento sabía que era la médula. Me retira del agua, le digo que vaya a una camioneta, había un par de amigos que justo estaban durmiendo, que agarra un celular. Llego a la ambulancia, cuando llegan a la ambulancia me suben y ahí me duermo prácticamente y me despierto a los diez días. Es raro porque es un proceso paulatino, porque cuando te despertás estás en coma que no mueves nada. Siempre pensás que vas a volver a caminar, entonces es un proceso que te cuesta. Te lleva unos meses el pensar, si bien no mueves ni los brazos, siempre pensás que vas a volver a caminar. Empezás a empuntar la cabeza hacia otro lado, a ponerte otras metas, a darte cuenta de que si vas a pensar que necesitas caminar para ser feliz, no lo vas a hacer nunca, porque te pasó algo que hoy en día no vas a caminar nunca más. Empezás a vivir de nuevo. Si bien la cabeza no te cambia, el envase cambia, entonces empecé a buscarle la vuelta, lo tenés que cargar, tenés que despertarte y cargar una pata para acá, la otra pata para allá, el traste para acá. Cambié la forma de buscar ser feliz. Yo creo que ser feliz es estar contento. Básicamente, para mí, estar contento es estar bien con mi familia, estar bien con mis amigos, estar bien con mi trabajo, poder volver a hacer deporte. Soy mucho de la naturaleza. Tuve la suerte de decidir, el año pasado estar en Estados Unidos, conseguir una tabla con motor y bueno, traerla para acá. Estoy surfando ahora y divirtiéndome mucho, haciendo un poco de esquí con unas tablas especiales. Ahora empecé a hacer cuadril de rugby. Estaba extrañando el deporte y la verdad que bien, disfrutando, golpeándome un poco. Cuando te pasa algo como lo que te pasa a mí, lo único que te queda es meterle huevo para, o meter para adelante, para poder vivir. Porque la otra es quedarte acostado a una cama, que empiezan los dolores y demás, y se sufre mucho más. A veces la gente lo ve de afuera como que haces un gran esfuerzo, pero en realidad lo único que haces es estar tratando de vivir. Y darle para adelante, es más grande. Aplausos. 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 Aplausos.